Continuamos con nuestra travesía y un nuevo video nada más y nada más que en el río Guaviare muchachos En las inmensidades del río Guaviare Queríamos darles las gracias por el apoyo que nos están brindando Ya somos 810 suscriptores y esperamos pronto llegar a sus mil Bueno amigos, ya vamos rumbo a revisar los anzuelitos Esta vez vamos con Don Pedro Allí en la otra canoa Allí ya va Fercho Con Daniel Y Jonathan ¿Alguien? Ya lo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, eso es un problema! ¡Ah! y ahora si tenga ojo no tengo mi amigo estamos realizando al parecer tenemos captura una captura los amigos miren qué belleza es miren amigos miren esa belleza y ese pescado de amigos la pelea la pelea todavía bueno amigos vean la primera captura de la revista del día de hoy listo estaba bien enganchadito así ahora como comienza ya se ha también enganchado que tocó ahí ahora esa belleza de pujón se termina de revisar el calentro también seguimos realizando amigos estamos realizando otro y una hay una captura que a los duro la cuerda vamos a ver qué es un barbio ancho amigos un barbio ancho está agresivo el hombre vean vean como pelear vean y Lo sacan con el robador porque ellos son blanditos de la jeta, entonces tocas asegurarlos de una vez. ¿Llevo todo el anzuelo? No. ¿No? Miren esa belleza de barbie ancho. Sabe bonito. Está grandote. Miren. 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 y ya llegamos a otro calandre para revisar y amarrado de esa varita y tenemos también capturas en el otro caladro enredado vean amigos vean y el casito cae por fuera de la canoa amigos es que es otro pujol amigos ahí acá salió otro pujol pero esta era que se soltaba ya tenemos otra captura vamos a ver que es ay mírelo la sierra está grande la sierra pero está grande la sierra Es la mamá de la tierra Miren esa mamacita de sierra No sé si es tan grande este bicho Hijo de madre Listo Amigos, otra captura A ver, ¿qué tenemos? ¿Otra sierra? La otra sierra, amigos Grandes, pero es que aquí saben esas sierras grandes, ¿cierto? Sí Amigos, esas son rotas Y se agarró de la otra 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 Vás bien, chupagrecito Cujón Vás bien, chupagrecito Y se agarró de arriba Y se agarró de la otra Esto es una machera y 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 como y 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